Hola de vuelta mis amigos de Gol México. Un momento histórico está viviendo la selección mexicana femenil. Luego de la victoria ante Estados Unidos en fase regular, el equipo de Pedro López avanzó a las semifinales de la Copa Oro Femenil con Kaká tras derrotar a Paraguay con un marcador de 3-2 dejó en el camino a las guaraníes. Ahora se enfrentará a Brasil por su pase a la gran final del campeonato. Una señora que brinca con un toque en las pernas. Se me preguntar, diria que ella tiene algo de nuestras mujeres. Ella parece brasileira. Rafael Leone Carvalho de Souza. Ella se parece con nuestro capitán. Sé que México será un rival difícil. Ella tiene magia. No no se crea de magia azteca. A toa. Pues bien, ahora finalizando esta transmisión. De aquí a ver algunos días veremos quién sea triunfante. El mágico Ovale o nuestra potranca Rafael Leone. Y es que, cuando le cuestionaron si hasta este punto del torneo lo consideraba un éxito para el fútbol femenil, dejó en claro que su equipo fue de pelearle a Brasil, su siguiente rival, y llegar a la final por primera vez en la historia del tricolor femenino. Tras un análisis crítico del partido, en donde apuntó que la selección sí sufrió el encuentro en especial para el final del duelo, Pedro López advirtió que el tri no está solo para semifinales, sino que aspiran a llevarse el título de Copa Oro Merit. Bueno amigos, hasta aquí el video. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!